Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso jugando la primera partida a Marvel Rivals en la beta Un juego que de verdad me ha explotado la cabeza, quería jugarlo sí o sí Y me ha costado muchísimo conseguir la beta Pero anoche pude hacerme con ella, así que en el día de hoy tendréis la primera partida Que ahora os dejaré con ella, ya la he jugado y qué divertido que está este juego Interesante gente, cositas importantes Tenemos por aquí lo que sería el campo de práctica para todos aquellos que consigáis la beta Ya sabéis que tenéis que ir a la plataforma morada, ver un directo por una hora Y luego reclamarlo en España, sería a las 2 de la mañana Una locura Pero por aquí podemos ver los superhéroes, qué hay en el juego y hay de todo De verdad, y qué bonitos y bien se ven O sea, cualquiera de los que escojáis es bueno O al menos yo de momento ya os digo, aquí probándolo un poquito en el campo de entrenamiento He podido ver que es súper divertido jugar con ellos Y el de Spiderman es una gozada El de Spiderman es una pasada No sé exactamente todavía cuál será el mejor o cuál es el que más chetado Porque repito, tan solo he podido jugar una partida Que es la que vais a ver ahora Pero aquí podéis meteros en el campo de entrenamiento antes de jugar partida Para practicar un poquito pues las habilidades de cada héroe Y es que tenemos por aquí como estáis viendo un montonazo de cosas Tienes que si esté súper puñetazo Pues luego le puedes pegar así, le puedes meter con esto Cargar la habilidad De todo gente, de todo Y posiblemente ya os digo, este juego me gustaría traerlo de continuo al canal En el momento en el que salga Porque creo que puede ser un juego muy divertido Tanto para ver como para jugar Y eso es la conexión perfecta Así que no me enrollo más Y os dejo con mi primera partida en Marvel Rivals Bueno chicos, llegó el momento Vamos a jugar nuestra primera partida No he jugado nada hasta el momento Solamente me he metido como que en el modo práctica Para ver un poquito pues como funcionan los movimientos Y algunos superhéroes Y ahora sí, llegó la hora de probarlos en partida Esto lo vamos a dar por aquí a omitir Y elegimos Vamos a jugar con... Ah sí Podríamos elegir Iron Man Creo que puede ser una buena elección Mira por aquí además te pone el nombre Esto está muy guapo Por lo que he podido ver El juego tiene muy buena pinta Y ojalá de verdad que os guste Y que lo disfrutéis tanto Como seguramente lo haremos nosotros en este vídeo Tiene aquí además la dificultad O sea, cada héroe imagino que pues Alguno será más difícil, otro más fácil Imagino que los extraes no será muy complicado Espero, al menos Y que guapo de verdad O sea, visualmente creo que es lo que más me gusta Porque todavía la jugabilidad no la he podido probar Pero visualmente el juego es una locura tío Eh... Ah vale, pensaba que era un 3 contra 3 Digo, ¿cómo? Vale, es 6 contra 6 Impide que Speeder Zero regrese a la Isla de la Araña Vale, no sé si habrá mamos de juego A ver este como... Vale Voy a pillar un poquito la altura ¿Y esto? Vale, esto no se puede romper ni hacer nada Y ahora tendremos que esperar a que venga el equipo... Ah, vale, mira, sale arriba a la cuenta Eh, de verdad, lo digo, eh O sea, no he querido ver mucho Porque no quería spoilearme demasiado Y quería jugarlo directamente Para... para el vídeo Espero que el sonido y todo eso esté bien, eh Igual el sonido está súper alto del juego Ojalá que no, eh Vale, ellos de dónde salen ¿De aquí abajo? Vale, a ver, no me quiero... Tampoco volver loco Y pillar directamente ahí nada más empezar Me gustaría ir calentando un poquito El Aina... Ojo por aquí un poquito Ah, no le llega Vale, buena, vamos compañero Ojo, buenísima Cuidado, cuidado Que pillamos dónde tengo la vida Vale, justo en la parte de abajo Y tiramos por aquí unos misiles Buenísima Uy, 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 uy Primera muerte Creo que todavía no he matado a nadie, ¿no? A ver, me pone... Vale, no sé cuál sería el last kill Me pone tres Pero imagino que no habré matado a tres, ¿verdad? No creo que haya sido tan mágina Supongo que eso será como que asistencia O algo así Vale Bien, bien, bien De momento me va gustando, eh Me va gustando Nos ha tocado un mapa que está guapo Que tampoco se repito Si hay muchos mapas o pocos Pero de momento este Mola muchísimo, tío Ahí le metemos duro ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima Ese sí que me lo he hecho yo Tenemos allá Hulk Cuidadito A ver dónde está el last kill Vale Vale, ok No sé exactamente... Ah, pues me pone cuatro No, pero cuatro kill no me he hecho yo Ni de broma O sea, igual también te cuentas Si haces alguna ayuda O algo así Puede ser, puede ser, puede ser ¡Ojo! Cuidado que pillo, eh Cuidado Que pillamos Me voy a mover un poquito por aquí No sé dónde me está pegando ahora mismo los tiros Pero Le vamos a meter aquí Ahí duramente Vale, además Lo bueno de Iron Man, tío Que puede ser estar por arriba Y muchas veces van a estar mirando solamente a la parte de abajo Y desde arriba tú le puedes hacer aquí la cazada, eh ¡Ole, ole, ole! Vale, otro por ahí más que va cayendo Ni tan mal Eh, también te digo Lo único que no sé Si vamos ganando o vamos perdiendo Pero Supongo que vamos ganando, ¿no? Vale, ¿de dónde están ellos? De por aquí, ¿no? Le tiramos la ultra ¡Dios! Vale, 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 vale Ese ha pillado muchísimo ¡Arriba, arriba, arriba! Cuidado con Hulk Vale, activamos esto Activamos la E Que la E creo que mete más fuerte Lo que sería el ataque básico Hostia, bueno Vaya hostia, me han metido, tío Madre mía, no sabía que Hulk Metía tanto, eh ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Vale, bien, bien, bien Esto no sé para qué Yo me voy directamente aquí con los compañeros Y De momento, a ver Creo que lo estamos haciendo bien, ¿no? Creo que mi equipo está ahí dominando el centro ¿Y yo por dónde puedo llegar? ¿Al centro? ¿Por aquí podré llegar? Nah, sería increíble ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¿Pero quién me está dando? Me voy, me voy, me voy Chaval, no sé llegar a la zona del centro Un momentito Un momentito, que me he perdido Vale, ya está Me he encontrado, me he encontrado Me he encontrado Un poco complicado llegar a la zona del centro Y... ¡Qué barbaridad! ¡Venga, vamos a ir! Un poquito por aquí Un poquito por allá Le metemos ahora el rayo Vale, bien Cuidado con Hulk Que ya me he visto antes Como me ha calentado, eh Ya habéis visto Como me ha calentado El del vacío Ahora nos toca a nosotros Calentarle un poquito Perfecto Vamos a la parte de abajo Y peleamos desde aquí Eh... Oye, chicos ¿Es cosa mía? ¿O soy muy buena? No, no, no No estamos mal en realidad, eh Creo que solamente hemos muerto Dos veces Y no lo estamos haciendo muy mal Yo creo, eh Para ser nuestra primera partida, tío Yo creo que decente, eh ¿Dónde vas, Hulk? ¡Ay, ay, ay, ay! Quería tirarle ahí La super Pero no me ha dado tiempo Justo la había cargado ¡Qué mago, eh! ¡Qué mago! Es bueno, eh Es bueno, Hulk Como me gusta, eh También me gustaría jugar Con Spiderman Hulk Creo que son Posiblemente De los que más ganas Tengo de utilizar Pero ahora mismo Ya os digo Quería que la primera partida Aunque me hubiera gustado Que la primera partida Hubiera sido con Spiderman Que para mí es mi superior favorito Pero bueno Va a ser con Iron Man Que ha sido posiblemente El que más he estado testeando Vale, bien, ahí Cuidado por la parte de atrás Me voy a abandecar de ti, eh ¡Ahí está! Vengado Vale, activamos esto ¡No! ¡No me mates! Quedan 15 segundos Y no sé qué va a pasar, eh Queda muy poquito tiempo Para que acabe la partida Insisto No sé si nosotros Lo que tenemos que hacer Es defender O ¿Qué estamos haciendo exactamente? Podría haberlo leído Antes de empezar la partida Cada modo de juego Como función La verdad que sí Podría haber leído un poquito ¡Tiempo extra! ¡Ojo Venom! ¡Me lo tumbo! ¡Vamos! Vale, activamos esto ¡Dios! Se ha hecho más grande ¿Puede ser? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, compañero! ¡Dios! ¡No le va a caer la vida! Oye, pero que cheta Lleva Hulk Chavales, chavales ¿Qué es esto de Hulk? Vale, bien, bien, bien Lo tumbamos ¡Qué barbaridad! ¿No? Lo de Hulk ¡Brutal! Dime que hemos ganado, eh Dime que hemos ganado ¡Bien! Cuando juegas a un juego Y no sabes si has ganado O has perdido Se nota que no sabes Lo que has hecho, eh ¡De locos! Rubén es el MVP ¡Ay, ay, ay! Pensaba que era yo, eh Pensaba que era yo el MVP Bueno, oye, ni tan mal, eh 21-4 Eh, ya os digo Realmente no sé Cuál será en la Golpes finales 11 Supongo que habré matado A 11 ¿No? Supongo que sí, ¿no? ¡Qué locura, chicos! Primera partida Jugando Eh, a este maravilloso juego Amar del Rivals Que lo he gozado Me ha encantado Y quiero ver un poquito A ver qué pasa Ahora ya sin más Le das atrás Y se acabó, ¿no? Vale, ahí lo vemos Y tenemos por aquí Temporada ¡Ay! La misión Ah, que pase de batalla ¿Pero y esto se queda permanente? No creo, ¿no? Esto se irá Oye, oye Cómo mola, eh Mira, aquí podemos reclamar cositas Vamos a reclamar Porque creo que tengo para reclamar Eh, bueno Esto no sé si ya lo habré conseguido Imagino que no Esto sí lo voy a reclamar Continuar Esto también para mí Y ya no puedo reclamar nada más Y quiero mirar lo del evento Ah, pues sí, eh Creo que ya lo he conseguido ¿Puede ser? Espero que sí, eh Porque esto es permanente Esto no se quita Digamos que cuando Cuando se acabe la beta Que creo que es el día 4 o 5 de agosto Si no me confundo En el momento en el que se acabe Pues todo se eliminará Hasta que salga el juego oficialmente Y ahí ya, pues Lo que hayas hecho Supongo que te darán Posiblemente Tan solo el Venom Que pues sí que sabemos que es permanente Y por aquí tenemos el campo de misiones Que pues vamos haciendo cositas Los desafíos y demás Que está muy bien, eh Está súper, súper divertido el juego Y ya os digo Me voy directamente a echarme otra Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de dejarme un me gusta Y mañana en el canal Tendréis posiblemente Vídeo de Marvel Rival Un saludo y hasta el siguiente vídeo Adiós